Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 7, 7 de mayo, año 2024. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra. Don Freddy, ¿todo bien? Todo bien, hermano. ¿Y usted? Estamos bien. Mire, ¿le queda bien esa camisita y la corata verde de la fuerza del cuerpo? Me conviene el color, el color verde siempre ha sido mi favorito. Para que usted ve las casualidades de la vida. Pero usted no es de las estrellas orientales. Después del I-6, soy estrellista. Por mi familia, que dato mayor. Mire, mundo, vengo con una preocupación hoy. Dígame. Estaba leyendo un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que este año, en ocasión de que está siendo muy concurrido con las lluvias persistentes después de un periodo de sequía, se han aumentado los casos de dengue y que ya la región lleva 6.6 millones de casos registrados en el quinto mes del año. Entonces nosotros aquí, que tenemos dengue siempre, y que tenemos un periodo de lluvia ahora, tenemos que arreciar las medidas preventivas para evitar que no castigue esa enfermedad. Bueno, mire, yo tengo fe de que el nuevo Ministro de Salud va a hacer el trabajo. Víctor Atala. Sí. Pienso que, por lo menos por las declaraciones que he oído y por el historial de él que conozco, de que es una persona muy eficiente, y pienso que ahora se va a actuar de manera preventiva. Se va a montar un operativo para evitar y concientizar a la gente, para evitar que se creen reservorios para la producción del mosquito que transmite el dengue. El pasado fue todo un fracaso. Solamente en este país, un tipo que fue tan malo como Ministro de Salud, tiene de que oportunidad de ser de que ahora de que senador de la segunda provincia más importante del país. Increíble este país. Pero volviendo al dengue. Sí. Sí, como usted dice, si hay ya en toda la región 6 millones de afectados, de infectados por el mosquito Ayrus Ayiste. Sí. Entonces, evidentemente que en cualquier momento, y ya que empezó a llover aquí, entonces ya se están creando las condiciones para que la pandemia, la epidemia, cree un efecto nocivo. Así que, tomar los ejemplos del pasado positivos, como cuando Bautas Rojas estuvo como Ministro de Salud Pública, y desechar los ejemplos negativos como el caso del pasado Daniel Rivera. Y entonces, de alguna manera, emular lo que hizo Bautas Rojas para enfrentar con presteza y de manera proactiva esta enfermedad que todo el mundo sabe, que cada vez que hay un tope de muchas personas infectadas, especialmente niños, mueren muchas personas. Así es. Mire, justo hoy, este martes 7, nos quedan 12 días para celebrar las elecciones nacionales programadas para el día 19 de este mes de mayo. Pero, 12 días calendario, porque de campaña son 10 días, porque la campaña tiene que suspenderse dos días antes de la elección, o sea, el día 17. Hoy estamos a 7, y la campaña llega hasta el día 17, 10 días de campaña efectiva. Pero, muchas actividades de campaña, muchas actividades de la Junta, trabajos realizados, discurso importante, todo. Y la gente poniéndole mucha, pero mucha atención a las encuestas que están saliendo. El plazo para publicar las encuestas vence el día 10, el viernes. Entonces, todas las firmas registradas en la Junta están tiradas, haciendo los trabajos de campo para publicar sus resultados. Ya hemos visto dos esta semana. Ayer una, la Greenberg del periódico diario. Y hoy está publicada la PEN, Mark PEN, de SIN Noticias. Ambas coinciden en las cifras que dan. La Greenberg le daba a Luisa Binader, el candidato del PRM, 58%. La Mark PEN, le da hoy 57. A Leonel Fernández, la Greenberg le daba ayer 25 puntos, de preferencia. La Mark PEN le da hoy 24. A Ben Martínez, del PLD, la Greenberg le daba ayer 13%. Y la Mark PEN le da hoy 12%. Es decir, que la diferencia entre la Greenberg de ayer y la PEN de hoy es un punto hacia abajo. Luis tiene 58 ayer, hoy tiene 57. Leonel tenía ayer 25, hoy tiene 24. Abel tenía 13, hoy tiene 12. Es decir, que están en el mismo rango numérico, porque en materia de encuestas, eso podría decirse que es un empate. Que dan cifras iguales o muy próximas, faltando 12 días para las elecciones. Mire, yo no sé por qué es que yo siento, don Freddy, que hay un nivel de manipulación en los medios de comunicación que me tienen asustado. Entonces yo por eso, cuando veo una entrevista, una encuesta de esas, que la publican en un momento estratégico, no creo en ella. Le voy a decir por qué. Todo el mundo va a publicar antes del 10. Yo no me creo en ACD Media, después no creo en ninguna. ACD Media va a publicar el jueves. Bueno, en esa que yo creo. Después que yo vea esa, la última, esa es la que yo sé. Todas estas dos que están aquí, que salieron ayer, yo no creo en eso. Mire, le voy a dar un ejemplo. De por qué hay un nivel de manipulación impresionante. Los muchachos que me pongan uno de los cortes que yo le mandé a Leonel Fernández, para que usted vea de lo que yo le estoy hablando. Mire, usted busca todos los medios escritos. Y en ninguno está en primera plana. Vamos primero a escuchar lo que dijo el presidente Fernández. Estos ministerios, esa es nuestra idea, de que el presupuesto en nuestro país se ha convertido en un instrumento de clientelismo político. Estos ministerios, instituciones del Estado, han incrementado su gasto corriente. Es decir, no para hacer nada en favor del pueblo, sino simplemente aumento de salario, sobresueldo, etc. En cómo ha ocurrido esto en la República Dominicana. El pago de horas extraordinario. O sea, que aquí la gente trabaja 25 horas por día. ¿Verdad? No 24, 25 horas por día. Para pasarle 71 millones a 4.520 por pago de horas extras a funcionarios del gobierno. Ahí no se duerme, en este gobierno no se duerme. La presidencia de la República ha multiplicado 400% el gasto en publicidad y propaganda. Específicamente la presidencia. En el 2019 eran 1.148. Lo ha multiplicado 400%, o sea, 3.9 a 4.581. Es decir, la presidencia de la República directamente tiene ese gasto en materia de publicidad y propaganda. Sin precedentes en la historia dominicana, como a este gobierno, le gusta hablar de sin precedentes. Eso no tiene precedentes en la historia de la República Dominicana. Que de la presidencia de la República se aumenta en 400% el gasto en propaganda y publicidad. Sin precedentes. Lo que indica que directamente desde la presidencia de la República, directamente desde la presidencia de la República, ¿verdad? Es que se está haciendo campaña proselitista con los fondos públicos. El coeficiente de inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto es de apenas el 2.5%. Con el agravante de que ha endeudado el país de manera masiva e irresponsable. Mire, esa es una conducta reiterativa de los gobiernos cuando están en el poder y quieren relegirse. ¿Incrementan su gasto en publicidad? Yo estoy de acuerdo, pero una cosa es que yo me bebo una copa. Bueno, el día de la fiesta me bebí tres copas. Y otra cosa es que yo agarre las cajas completas de vino y me las beba. Es diferente. Que usted me diga a mí que históricamente se gasten 2.000, 3.000 millones de pesos y que usted lo suba 9.000. La cosa es diferente. Y yo no estoy de acuerdo que usted declara en contra de la publicidad porque eso es lo que vivimos nosotros. Ahora, todo en ese eso hace daño. Que me vayan poniendo en la otra parte, que para mí es la más importante que discutir el tema de la publicidad. Entonces, lo que ponen en el otro corte, ¿qué es lo que pasa, hombre? Mire, esa declaración que acabamos de ver, la otra que vamos a ver dentro de un minuto, y otras informaciones que dieron son para que estuviese en primera plana en todos los medios de comunicación y no está ninguno. Entonces, yo lamentablemente tengo que combinar. Pero espérese, espérese. Si los periódicos, que son un negocio, se llevan de los políticos en discurso de campaña, no le va a faltar espacio. Pero si está la foto del presidente Luis Abinadena se mandó ayer dando informaciones en importancia. Pero y la de Leónet también. No están, búscalo. No están. De eso que me estoy quejando. En el día de hoy, en el día de hoy, cualquier cosa... Pero ven acá, don Freddy, porque depende de dos cosas. Recuerda que está arriba uno de los mismos que está abajo. Ah, bueno. Entonces, es quien lo dijo y que dijo la trascendencia. Ponme el otro corte, por favor. Thank you. Pesos gastados en promedio. Aquí viene la pregunta de en qué se gasta. 85 pesos es a gasto corriente. Y solamente 15 pesos va a gasto de capital. La composición del gasto del gobierno central, usted lo puede observar. Ahí, de agosto a diciembre del año 2020, el 81.8 iba a gasto corriente, 18.2% a gasto de capital. 87.5% en el 2021, 86.4%, 85.1%. Es decir que, en realidad, por encima de 85, 86 pesos de cada 100, van a gasto corriente y no a gasto de capital. Lo que significa que el progreso en la República Dominicana, en función del gasto, está estancado. Ok. Es lo que yo digo. ¿Usted cree que esa declaración... Déjeme precisarle algo primero. Ok. ¿Cómo no? Si usted se lleva de lo político en campaña, se pone loco. No, 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 no. Pero fíjese que Leónel se le ocurrió decir ayer que él ganaba en primera vuelta. Pero perdón. Bueno, usted no tiene que creer eso. Pero esa es una declaración. Es una declaración política. Ahora. Y esa es un número de dipolíticos. Pero eso es sobre el gasto público. ¿Sobre qué destino se le está dando el gasto público? Y lo que implica ese tipo de gasto. Mire. Porque súmela a eso. El incremento vertiginoso de la deuda. Mire. Y no pasa nada. No le importa a nadie eso. Usted no sabe nada del gasto. Que no hace nada. Hoy me tocó hacerle una entrevista a Alberto Atala. Ajá. Que es el jefe de campaña del PN en el distrito. Yo le pregunté. ¿Tienen todo listo? Dice, sí, cerramos campaña el sábado en el Palacio de los Deportes. Y el domingo en una marcha de caravana. Digo, yo le digo, la logística, ¿cómo está para el día D? Dice, nos sobra la logística. Estamos abundantes. Pero eso es todo. Los políticos tienen que dejar su cuarto para la campaña. Para los días finales. No, pero es que usted me quiere confundir. Usted sabe más que yo, pero no tanto para confundirme. Yo no estoy hablando de... Dejan los chelitos para los últimos días. El detalle, yo lo que estoy hablando es de que antes el 5, el 4, el 5 por ciento del Producto Interno Bruto se utilizaba para gasto de capital. ¿El gasto de capital qué significa? Mejora la competitividad. Mejora la productividad. Y asegura el sostenimiento económico en el tiempo. Cuando usted hace lo contrario, por eso es que estamos creciendo, 0.9 por ciento. ¿Por qué no hemos crecido? Pero el gobernador de Banco Central dice que casi 5. Pero don Freddy. 4.8. Don Freddy, que es 4.8. Oiga lo que le está diciendo. Usted vio el análisis que hizo Leónel Fernández. Es que usted se quiere hacer el que no ve nada. 1.9 por ciento promedio de los tres años y medio de este gobierno. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo el Banco Central? Que la economía anualizada... ¿Te acuerdas que yo mandé los términos económicos? Sí, sí, sí. La economía anualizada, los primeros dos o tres meses ha crecido alrededor del 4.5 por ciento. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando usted compara enero del año pasado, creció un 1 por ciento. Febrero, 1.5 por ciento. Marzo, 1 por ciento. Entonces, cuando usted crece promedio 1.3, 1.4 por ciento. Cuando usted lo anualiza, crece un paquetón. Ahora, ¿qué edad te dio ayer? Pero crece. Pero está bien, pero es viniendo de abajo, porque no es lo mismo. Mire, si yo crecí... Óyeme, si yo crecí... Bébase un trago de agua. Víctor, pájame el agua, porque el hombre le está dando calor a las cifras que yo le estoy dando. No, no. Si yo crecí cero, cualquier cosa que usted suba es mucho. Ahora, si usted creció 5, subirse arriba de ese 5 es diferente. Pero el año pasado, pero hasta marzo, hasta septiembre, estábamos en 1.7 por ciento. Un crecimiento anímico que tuvimos el año pasado. Entonces, de aquí hasta junio, julio, agosto, septiembre, todo lo que se presente va a ser un crecimiento altísimo. Pero no es que estamos creciendo altísimo. ¿Por qué? Porque las importaciones es el principal reflejo del crecimiento económico en República Dominicana. El nivel de importaciones. Oiga, este dato. Las exportaciones... Estamos llegando al límite del tiempo. Un minuto, un segundo. Las exportaciones y las importaciones están por debajo respecto al año pasado. Donde usted tiene razón es lo que usted me dijo ayer. ¿El qué? Que vi el jovencito tocando un piano que vale como 2 millones de dólares. ¿Y el pingüino? ¿Y el pingüino? La que te maté esta mañana, busca. El video de esta mañana, póngelo. Para que vea ayer, aquí yo lo moreno, bailando te pónmelo ahí. No lo bailaron cuando chiquito. Ay, insiste la alta gracia. Ay, mamacita. Pero usted va a... Ay, 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 ay. Pero ahora, mire, mundo, lo que sí me gustó fue el estilo de muchachos tocando el piano. Un monstruo. Concho, ¿usted lo tiene ahí? Sí, está ahí. Pues vamos a ver entonces. Mire la diferencia. ¿Eh? Oiga una cosa. Guillermo Moreno se fue a la edad, a la edad de él. A la edad de Omar Fernández. Y mire lo que parecía un pingüinito. Entonces, Omar Fernández, que es de la época del Dembeau, se fue a lo clásico. Ilusión elegante. Es que hay una diferencia entre esos dos candidatos demasiado abrumadora. Ahora, vamos a ver a Omar Fernández. Hasta luego no lo tiene. Pero cuando lo tenga nos avisa. Pero la verdad es, don Freddy, que... Pero está interesante la campaña. Está interesante. Se está poniendo interesante. Tiene como un mes y algo interesante. Porque estaba como lenta. Y ya la va a quedar 12 días. Bueno, esperemos que... Pero me ha gustado algo, don Freddy, de esta campaña. Tengo que reconocerlo. Y ahí le doy un voto al presidente Luis Sabinader. Por fin le va a reconocer. Y es que él tuvo la valentía de ir al debate. Sí. Y la gran novedad de esta campaña es que hubo debate a nivel de diputados, a nivel de senadores y a nivel presidencial. Y hasta los síndicos en el interior hicieron debate. O sea, eso hay que reconocerlo. Porque la verdad es que yo... Mire, Mundo, si lo dejo hablar, usted no se para. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ahorita comparamos al pingüiro con el... Juega la mano.